Es Radio Castilla y León. CaixaBank patrocina este programa. Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Es el campo de Castilla y León. En este miércoles, día 18 de noviembre, les vamos a hablar de un sector ganadero que es calificado como estrella por muchos. Ha modernizado y ha tecnificado sus instalaciones de manera muy importante en los últimos años y con eso ha conseguido dar un giro de casi 180 grados que le ha valido el reconocimiento en las cifras. Han aumentado las ventas, también las exportaciones y tenemos más granjas. Castilla y León es la comunidad autónoma en la que hay un mayor número de explotaciones de porcino, que ese es el sector del que vamos a hablar en esta primera parte del programa. Se están incorporando muchos jóvenes, también muchas mujeres y hoy es el Día Europeo para la reducción del uso de antibióticos. Bueno, pues sepan también que la carne de porcino está casi completamente libre de antibióticos. Temas que vamos a hablar en primer lugar con nuestro primer invitado, que es Alberto Herranz, director de Interporc, la interprofesional del sector del porcino en nuestro país. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Elena. ¿Vive el sector del porcino un momento dorado? Bueno, pues la verdad es que no nos podemos quejar, dadas las circunstancias que concurren en estos momentos a nivel internacional y a nivel nacional. Sí que es verdad que, bueno, pues quien siembra, recoge y, bueno, el sector porcino durante todos estos años, décadas, ha ido construyendo un modelo, un modelo, como bien decías, adaptado a los tiempos, a las demandas del consumidor y, sobre todo, sustentado en una profesionalización del propio sector, de veterinarios, ganaderos, empresas, donde, bueno, muchas de ellas, por no decir la mayoría, son pymes, han venido de generarse a través de ese relevo generacional y, bueno, pues tenemos una estructura productiva muy competitiva y, de hecho, así se reconoce a nivel internacional. Estamos en los cinco continentes con nuestros productos, pero es que, además, en Europa somos líderes. Líderes, hasta hace unos años, teníamos como ejemplo donde mirarnos Alemania, pero ahora todos los países de la Unión Europea donde tienen su punto de mira es cómo lo está haciendo España. Y un ejemplo muy claro de esto que estoy comentando es la iniciativa voluntaria, ¿no?, que pone el sector. Tenemos una normativa, la más exigente del mundo, en bienestar animal, pues el sector porcino se ha puesto como meta ir más allá y ya tenemos un reglamento en bienestar animal que también es líder en el mundo y que satisface esas demandas del consumidor cuando va a hacer la compra y elige un producto. Dentro de esta situación general que tenemos de España como líder en la Unión Europea, ¿qué papel juega la comunidad autónoma en la que estamos nosotros, los que hacemos este programa, Castilla y León? Bueno, pues, ¿qué le voy a contar a los oyentes que quizás no sepan? Castilla y León es una comunidad autónoma especialmente agrícola y ganadera, ¿no? Y dentro de lo que es nuestro sector el porcino es muy representativo y tiene un peso específico muy importante. Estamos hablando de más de 15.000 explotaciones, un 18% del total de la producción está en Castilla y León, más de 3,7 millones de cabezas, una producción de carne de más de 640.000 toneladas que supone un 14% de la producción española. Hay un entramado importante de industrias cárnicas, más de 400 que suponen un 52% de la industria del porcino, pero es que además se ubican en un territorio rural. Ahora que está tan de moda hablar de esa España vaciada, bueno, pues el porcino, las industrias del porcino, las granjas del porcino están ubicadas en ese territorio rural. Pero si nos vamos más allá a las exportaciones, estamos hablando de que Castilla y León es la tercera comunidad autónoma en exportaciones. En el 2019 exportó un total de 170.000 toneladas. Estamos hablando de un valor económico de más de 430 millones de euros que son tan necesarios para que retornen al territorio en estos momentos y generen ese empleo. Ese 71% de las industrias que están en esos municipios de menos de 5.000 habitantes generan más de 4.400 puestos de trabajo directos. con lo cual yo creo que hay un valor importante de lo que pueda aportar este sector en Castilla y León lo que puedan aportar esas empresas, esas pequeñas y medianas empresas generando empleo y más en estos momentos y yo creo que es un sector clave y es una comunidad clave para la recuperación económica del país y de la comunidad autónoma. Todos estos datos importantísimos que nos estás diciendo en el número de granjas en las exportaciones ahora además el consumo de carne de porcino en esta crisis sanitaria de la que ha derivado también una crisis económica ha crecido de manera bastante importante porque creo que en Interpork manejáis cifras de un aumento del consumo de carne de porcino en torno al 8% Bueno, evidentemente no hay que olvidar que bueno somos un país que tenemos un valor muy importante muy importante que es nuestra dieta mediterránea y esa dieta tendría que ser exportada al mundo entero que tan necesario en estos momentos por los temas de obesidad nutrición etcétera que conocemos y efectivamente es decir tenemos una dieta variada el porcino me atrevo a decir a nivel mundial y a nivel español y a nivel de comunidad autónoma es un producto que está inmerso en nuestra cultura en nuestra cultura gastronómica en nuestra tradición y eso hace que el consumo de carne y cerdo fresca haya crecido un 8,31% en el periodo de enero-julio de 2020 pero también la parte de elaborados que estamos teniendo datos por fuentes del Ministerio de Agricultura un crecimiento de casi un 6% con más de 457.000 toneladas de porcino el consumo en los hogares también es un es importante y bueno pues se alcanza a cifrar de 1,6 millones de toneladas de carne consumida con su conjunto pollo porcino vacuno ovino etcétera y bueno se ha evidenciado yo creo que en estos momentos que los productos de cerdo de capa blanca provocan de una alta demanda por el consumidor el sector porcino aporta a los consumidores un 43% del total de carnes consumidas y bueno pues el consumo per cápita de carne en España estaríamos hablando de unos 46,2 kilos al año para nosotros quizás más que las cifras la importancia de las cifras es la importancia del aporte nutricional que en estos momentos pues todos necesitamos y esos microminerales esas vitaminas y esos aminoácidos de alta calidad que pueda aportar los productos y como se lo evidencian así los médicos y los nutricionistas pues tenemos selenio magnesio que hoy en día pues también pueden frenar o exponer una barrera ante infecciones pues como las que estamos asistiendo ¿no? de tipo de virus y bacterias Alberto hay quizás todavía una mala concepción sobre la carne de porcino en el consumo en los hogares tendemos todavía a pensar que la carne de porcino tiene demasiada grasa que no es tan sana como si por ejemplo nos comemos una pechuga de pollo por decir otro producto pues la verdad es que tenemos que hacer un trabajo de comunicación y de información importante para contrarrestar la desinformación y hoy eso que está tan de moda como la fake news o los falsos mitos pues evidentemente ahí hemos trabajado intensamente desde la creación de Interpol desde el año 2013 efectivamente hemos desmitificado todo el reloj relacionado con la grasa alrededor del producto ya que bueno pues hemos ido a producciones y a genéticas de animales mucho más magros estamos hablando que hoy en día hay que promover una dieta equilibrada hay que comer de todo cada alimento tiene la aportación necesaria para lo que necesita nuestro organismo y en función de nuestro ejercicio físico y nuestro estado pero sí que es verdad una parte muy importante de la proteína que podemos consumir está sustentada en la carne de porcino la ventaja que hay es la versatilidad igual que un cocido pues lleva una serie de productos pero unas judías blancas un producto de la tierra de Castilla y León el cochinillo de Segovia que tan necesario ahora se hace esa promoción del consumo en estos momentos con el cierre del canal ORECA y yo creo que bueno pues tenemos que seguir trabajando en informar a los consumidores cómo hacer una alimentación sana saludable y variada y yo creo que ahí entra y no puede ser de otra manera nuestro producto nacional que es la variedad que tenemos alrededor de esos productos que vienen del cerdo de capa blanca desde el jamón las paletas los secretos el cochinillo en fin los lomos podríamos estar aquí enumerándolo eternamente abriendo boca hasta ahora de la tarde decía yo al principio Alberto que las explotaciones han dado un giro de 180 grados esas granjas de porcino por este programa han pasado varias personas recuerdo ahora a una joven a una joven ganadera que venía de otro sector completamente distinto al primario y que había montado una granja en un pueblecito de León una granja de porcino que llevaba ella sola porque estaba completamente tecnificada y ella en estos micrófonos nos contaba como cuando la gente entra desde fuera a la granja de porcino la zona exterior es la zona sucia y la granja de porcino dentro donde están los cerdos es la zona limpia eso difiere mucho de las imágenes que se han difundido erróneamente hace un tiempo a través de televisión de cómo son esas granjas en las que se crían los cerdos desde Interpork qué tenéis que trasladar a la sociedad de cómo es ahora mismo este sector que está creciendo en número de granjas que está creciendo en incorporación de jóvenes que está dando empleo en el medio rural cómo se ha tecnificado y cómo es la producción de esa carne hoy en día pues efectivamente lo ha dicho como bien dices una ganadera una ganadera joven emprendedora y bueno pues hay que decir que el 40% del sector es empleo femenino eso dice mucho a favor de este sector que los jóvenes quieran incorporarse a un sector con tantas oportunidades como la que pueda abrir el nuestro hacia el empleo hacia la formación y ojo estamos hablando de empleo también de calidad es decir personas jóvenes muy formados veterinarios ingenieros agrónomos economistas es decir hay un relevo generacional importante y hay una una importante apertura hacia los jóvenes de nuestro sector en toda su cadena evidentemente las imágenes que a veces puntuales que pueden salir y a veces hasta manipuladas en el sentido de la información pues pueden dar una imagen del sector que no es la correcta y me remito a la gran número de granjas y de empresas que pueden ver si pueden identificar esa imagen tan positiva como la que han mencionado nosotros somos los primeros también en corregir cualquier deficiencia con lo cual estamos abiertos a que si alguna entidad persona detecta alguna deficiencia pues poner los mecanismos que establezca a través del Ministerio de Cultura las comunidades autónomas para que no se den ningún hecho en este sentido y sobre todo ahora que se habla mucho de esas tecnologías y de esa innovación el sector porcino ha innovado ha invertido en ciencia ha invertido en tignificación estamos trabajando con sistemas tan importantes como la robótica estamos incorporando pues como bien decías sistemas sostenibles de energías renovables estamos trabajando ya incluso trazabilidad de blockchain el sello que incorporamos de cara al consumidor ya lleva una información a través de un código QR donde el consumidor puede ver todo lo que hay detrás de ese sello lo que supone y conseguir información yo creo que hemos conseguido pues un carácter moderno tecnificado altamente profesionalizado y que trabajamos mucho en esos temas que también preocupan al consumidor vuelvo a repetir sostenibilidad digitalización bienestar animal y bueno ojalá se pudieran enseñar las granjas de porcino desgraciadamente tenemos que emplear unos sistemas de bioseguridad extremos para dar un ejemplo una visita a una granja se tiene que quitar la ropa se tiene que duchar se tiene que poner ropa limpia siempre tiene que ir de zona sucia a zona limpia entonces eso hace que se complique lo que pueda ser una apertura de esas granjas hacia la sociedad que ya nos gustaría de todas maneras tenemos una aplicación virtual donde ahora ya es más difícil pero cuando hemos tenido algún tipo de evento ferias o congresos se ha puesto a disposición de la sociedad para que vea virtualmente una granja real y bueno pues se puede hacer en situ y en directo con esa tecnología El sector ha cambiado muchísimo Alberto en estos últimos años ¿cuáles son los retos que tiene ahora el porcino de Castilla y León y con el de toda España? Pues la verdad es que es importante esa cuestión es decir tenemos que seguir avanzando en todo esto que hemos hablado tenemos la fortuna de que las empresas que en el sector se han internacionalizado se han globalizado y eso hace que seamos capaces más de llegar a esos hitos que nos podemos poner ahora mismo lo que más nos ocupa es por un lado pues mejorar estar prevenidos ante cualquier amenaza en temas de sanidad animal ¿no? Estamos haciendo pues importantes esfuerzos en concienciación hacia todo el sector para prevenir y aumentar las medidas de bioseguridad estamos ocupados en todos los temas de sostenibilidad tenemos distintos grupos de trabajo que están trabajando ya desde la huella de carbono trabajando en todo el tema relacionado con los subproductos de las granjas pero también en la parte de los envases de los plásticos de reciclado y del menos desperdicio estamos ya lanzando una iniciativa que ya es una realidad ya los ciudadanos pueden encontrar productos en sus supermercados con el sello de bienestar animal y para eso es un orgullo y queremos ir más lejos incorporarlo en nuestra marca Spanish Sport que es la que da esa imagen de país y bueno pues no dejamos de perder de vista todo el tema de la digitalización como se está escuchando ahora en los medios de comunicación y bueno a través de nuestra participación en el pacto mundial y junto con la FAO y con los 17 objetivos de desarrollo sostenible pues estamos trabajando de primera mano con todos los objetivos que se marcan a nivel internacional en los distintos foros pues Alberto Ranz director de Interporc la interprofesional del sector del porcino en España muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en ese campo pues nada muchas gracias a vosotros y ha sido que se ha hecho un saludo